Con una inversión de 9.8 millones de pesos, el gobernador Tony Galli entregó 18 vehículos, 70 chalecos antibalas, así como cascos balísticos, guantes tácticos, coderas y cinturones a la Fiscalía General del Estado a fin de fortalecer acciones emprendidas para mantener a Puebla segura. El Ejecutivo enfatizó que con más y mejor equipo se dignifica la función operativa y se incentiva el desempeño de los policías, coayudando a garantizar la impartición de justicia y creando un frente efectivo contra la delincuencia. Asimismo, reiteró su compromiso para que los esfuerzos de todas las personas involucradas en la seguridad de la ciudadanía tengan eco en el Estado, sobre todo de los elementos que han dado su vida por la tranquilidad y la armonía de los poblanos. En este sentido, hizo entrega de tres viviendas a las familias de los agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, FISDAI, que perecieron en el cumplimiento de su deber. El fiscal del Estado, Víctor Carrancá, agradeció el apoyo del gobernador Tony Galli y conminó al personal de la Fiscalía, en particular a los agentes estatales de investigación, a renovar su compromiso social, dando un excelente uso a los bienes que hoy recibieron. Informo para Desde Puebla, Grace Martínez.